La muerte de humanos, caminan alrededor, posados con armas, vallaban el sangre El cielo es negro, con suelo sin lumbar, desesperación, desesperación Haga su espíritu grande, viviendo en el canto, y otra vez, otra vez, llevo Con el mar no llevo esperanzas, alcanzar las aídas, ganarás el espacio, y escapar Gritando en silencio, espérate en alguien, casa de silencio, y escapar de ti Ya me senté, quizás de caer, y escapar de ti ¡No te cuesta! 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 ¡Gloria! ¡Destrucción! ¡Gloria!